Este es el tema del hitazo del verano Este es el tema del hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Y que siempre en una parte pide palmas, 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 palmas Y que siempre tiene un medio sexual Muy bien, fuerte aplauso para ustedes Fuerte el aplauso